El Gabinete de Seguridad Nacional llevó a cabo una reunión en la capital michoacana. Al término, se informó que se encuentra terminada la situación de las guardias comunitarias en algunos municipios de la Tierra Caliente. De igual forma, se dio a conocer que la tranquilidad prevalece en todo el territorio estatal. Hicimos la estrategia con un objetivo fundamental. Llegar ahora a Michoacán y no salirnos hasta que estén las condiciones de paz y de seguridad para todos los michoacanos. De tal manera que esta condición nos llevó a realizar un trabajo, sí de campo primero, sí de estrategia después y ya de presencia en territorio. También se informó que los servicios médicos, alimenticios y energéticos se encuentran operando con normalidad. Por lo tanto, estamos liberando la transitabilidad, permitiendo el libre tránsito de personas, mercancías, vehículos. Por su parte, el gobernador interino del Estado, Jesús Reina García, reconoció el esfuerzo ejercido por la Federación y los municipios para dar fin a los conflictos que prevalecieron en días pasados. El Estado hoy reconoce estar recibiendo un apoyo decidido y fundamental de parte del gobierno federal. Nos genera también una responsabilidad a nosotros. Sabemos que tenemos la necesidad de construir la seguridad y la tranquilidad con todos, con todos los que vivimos en Michoacán. Dicha reunión forma parte de la agenda en materia de seguridad que el presidente Enrique Peña Nieto ha realizado en diferentes estados del país. De esta manera concluyó la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional en el Estado de Michoacán. Son las imágenes de Juan de Rejón para SM Noticias, Jacir Segundo.